Entender que lo que hubo ayer fue un movimiento, bueno, dar a conocer el movimiento en una convocatoria abierta. Hay personajes de, en su mayoría, de tantos diputados, pero sobre todo me quedo que dar con los 23 alcaldes que dimos quizás la idea de organizarnos y crear este movimiento. Un tema que creo, invito a los medios, tanto a los que me están entrevistando ahorita, que difícilmente lo voy a resumir en todo este esfuerzo que es de bastante tiempo, desde que pasaron las elecciones pasadas y con todos los aconteceres que pasaron. La falta del FODES, la falta de oportunidades de conseguir préstamos, eso nos motivó a 23 alcaldes de reunirnos. Y reitero, en una entrevista corta es muy poco espacio para responder. Ayer fue una convocatoria abierta. El movimiento se tiene que organizar y esperemos que sea la misma población la que filtre y que sirva como para generar que en este movimiento haya personas que generen confianza. El objetivo primero, primordial, es consolidarnos como un movimiento. En el caso mío, mi intención y mantengo mi posición de unirme al movimiento sin interés de seguir siendo alcalde de Guayval. Hay otros que tienen motivaciones de carácter política para permanecer, obviamente, en el desarrollo de los mismos municipios. No es mi caso. Sí, hay buena intención del movimiento de convertirse en una opción de una oposición inteligente, proactiva, propositiva, dentro de una forma de hacer política distinta a la tradicional. ¿Cuál podría ser ese punto importante que lo va a separar o lo va a dedicar a comparación a otros partidos políticos? Yo creo que, al final de cuentas, los principios y los valores, lo que seamos, lo que aprendamos del pasado, que hay lecciones positivas en el pasado. No todo fue malo. Lamentablemente, la mayoría no fue tan buena. Entonces, corregir las cosas malas y generar la confianza. Más que libros, son principios y valores. Y la confianza que puede ser, ser una oposición, convertirse en un partido político, que tenga una nueva forma de ser política. ¿Alcalde, quiénes pueden integrar este nuevo partido? ¿Pueden, de otros partidos también, ustedes han hecho el llamado que se puedan unir a esto? Bueno, ayer, si oyeron la participación de dos alcaldes que fueron miembros del partido de izquierda y los que participamos, algunos que llegaron por primera vez al movimiento. Todos tenemos, quizás, la idea de que El Salvador tiene que tener una democracia y tiene que haber oposición, pero una oposición con una visión distinta. Ok, alcalde, este movimiento... Y está abierto, no solo para exfuncionarios, sino para jóvenes, para profesionales, para, sobre todo, el tema de la juventud, ¿verdad? Mi experiencia es que del municipio está a la orden desde ayer, no solo para el movimiento, sino para todo el Salvador. Este movimiento, alcalde, acaba de renacer porque anteriormente ya habíamos escuchado que en su renuncia usted dijo que no se iba a incluir a otros partidos políticos. ¿Este movimiento viene a traer nuevos estatutos o nuevos objetivos? Yo cuando renuncié a ARENA, fui bien enfático que renunciaba al partido y renunciaba a ser candidato al municipio de San José de Guayabal. Y que dejaba abierta la posibilidad de participar en política, aunque no era a corto plazo mi propósito. Más que todo, integrarme a la vida civil, ¿verdad? Pero, esto encanta. Y encanta, sobre todo, cuando uno ha construido un municipio que, sin ser perfecto, hemos sido ejemplo, no solo en el Salvador, sino en varios países del mundo. Alcalde, hemos visto en publicaciones que, en este caso, este partido está conformado también por personas que ya pertenecieron o tienen un pasado político. ¿Qué podría esperar la población salvadoreña, en vista también de la coyuntura política que actualmente vive el Salvador? ¿Cuál sería la diferencia de crear ese nuevo partido político con personas que ya fueron parte de otros partidos políticos y que actualmente podríamos decir que no son las fuerzas políticas que predomina en el país? Precisamente, ahí es donde lo acabo de decir en una entrevista más larga. Todo movimiento tiene que tener principios y valores. Y la forma, o las personas que, independientemente conformen la estructura, si se convierte el movimiento en partido, tienen que ser personas que, sin importar, hayan o no participado, comunen con los valores que se van a establecer dentro del movimiento. Yo, por lo menos, y creo que el grupo de alcaldes, no vemos como convertirnos en una oposición que esté en contra de todos los proyectos que genere el gobierno central a favor de las grandes mayorías. Al contrario, unirnos, como tampoco ser o decir que todo está bien, pero saber canalizar la crítica en una crítica que sea propositiva, diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver, generar esa confianza. Y yo reitero el filtro que tiene que tener la misma población para que, si este movimiento logre generar la confianza, va a ser a través, no de nuevas o viejas caras, sino que las nuevas o las viejas caras que lo integren sea gente con credibilidad. En lo personal, reitero que el único propósito es que la experiencia que he tenido en el municipio esté al servicio, no solo del movimiento, sino del Salvador. Y en este caso, lo que ha hecho mucho daño al país es cuando yo pongo mi interés personal sobre el interés común. Si no soy la persona idónea para estar en un rol de la directiva convertido en partido, pues no lo voy a estar. Si mi vida política termina, pues va a terminar, pero sí el legado. Y lo reitero, estamos a la puerta que inversiones, gente de Estados Unidos se me están financiando un libro. Un libro que va a dar de mi vida, que va en función de decirle al mundo que sí es posible vivir en paz cuando nos pasamos de la crítica a ser parte de, en este caso, de la seguridad de un municipio o llevarles un municipio donde las maras nos han hecho mayor injerencia al desarrollo del mismo. Hemos herenado confianza, no tenemos renta. Así como resolvimos un conflicto en seguridad, podemos unirnos a construir un movimiento que genere desarrollo, basar su qué hacer en temas tan importantes que no solo es la seguridad, sino que vivamos en un país en libertades y que vivamos en un país de progreso. Y yo creo que la ecuación perfecta es cuando se une el liderazgo central con el liderazgo local sin hacer diferencias que han dañado al país, que son diferencias ideológicas.